Música Que tal mis amigos, bueno pues hoy buenas noches, hoy venimos a aquí a Xochimilco Centro Hoy venimos a ver a Megán Amigos Sonido Maravilloso, que ya es noche, ya es tarde Vamos a ver este, su colección y bueno pues vamos a visitarlo Vamos a ver que nos platica, el buen sonido maravilloso Buenas noches, buenas noches ¿Cómo estamos compadre? Hola compadre, aquí mira, trabajando un ratito Estamos ya con sonido maravilloso, estamos aquí con el buen amigo maravilloso Chambiando, está aquí dándole duro Y bueno este, vamos a ver porque nos estaban diciendo que tenía una colección Miren nada más, que chulada Hoy estamos en su negocio Sonido maravilloso Que gusto, que gusto Hoy le caímos de sorpresa, que nos cuenta, que nos dice Pues ahora sí, para presentarte compadre, ahora sí que estamos aquí Chambiando como lo que es las bicicletas, nada más, igual Muy bien, muy bien Sí, tenemos una colección aquí, yo digo que maravillosa Una colección de años, eh La verdad es lo que tenía guardado Y no sabíamos que tenía esta Miren nada más, que chuladas Pero, estamos viendo que allá atrás también hay También hay compadrito, mira, aquí tenemos un poquito más de lo que tenemos Y aquí atrás igual, pero ya no se puede ver un poquito más a fondo Pero quizá aquí tenemos un poquito más de la música que trabajamos Qué bonito De los discos que, ahora sí que Pues ustedes Ahora sí que Nada más, al agarrar así, pues miren Sacamos uno de Agustín Lara, ¿no? Al agarrar nada más así a mano Sacamos uno de Agustín Lara Y pues aquí tenemos unos disquitos Pequeñitos de De carajo, ¿no? Caramba Estamos viendo que allá atrás también tiene Sí, compadrito Miren, aquí tenemos Aquí tenemos más así Híjole No, pues ahora sí que No hay luz, no hay más luz Pero sí tenemos un poquito más de De colección ahí Son tres filas Tres filas Tres filas Allá atrás Caja No, y estamos aquí también observando lo que es el equipo de audio De sonido maravilloso Pues poquito Poquito, pero Dijera Mi compadre Trabajamos para las moleras ya últimamente Ya dejamos este Un poquito Lo más grande que trabajamos antes ¿No? Sonido maravilloso Que teníamos un equipo mucho más grande todavía Pero hasta aquí estamos Sí, a ver, muéstranos un poquito de lo que tenga ahí Este, pues ¿Qué le puedo decir, compadito? Pues ahora sí que No sé si conozcan Este De estos grupos Pero la verdad Solo así que Si tenemos Así como ven estos Así como agarramos hace ratito de allá Que salió uno de Agustín Lara Y la verdad Solo así que Esa es Es la colección ¿No? Que hemos adquirido para Para todos ustedes Y que tenemos ¿No? Y que muy pronto esto Un obsequio Mucha música Que nosotros ya A lo mejor ya no la podemos trabajar Pero Pues por aquí Si hay música ¿No? Hay música, compadito Hay música Hay música Ahora sí que De este grupo No sé si A lo mejor sacamos una cumbia De esos De cada De cada grupo Pero pues ahí está Ahora sí que hay que buscarla En toda esta colección Sí, compadito Muy nuevo Está Sorprendente Sorprendente Un sonido maravilloso Pues aquí estamos ¿Dónde se ubica, compadito? Pues estamos en el barrio de San Lorenzo O compadito Estamos en el barrio de San Lorenzo Xochimilco Para toda la gente que Pues ahora sí que nos conoce Más que nada Y Y la que no nos conoce Pues ahora sí que Nos está conociendo Nosotros somos de antaño En el ambiente sonidero Pues tenemos Bastante tiempo Dejamos De existir Pero volvemos a existir otra vez ¿No? Pero la colección que tenemos Pues ahora sí que Un sonido que todavía sigue vigente De ahí estamos La materia de Víctor Es guardada en barranquilita Guardada en barranquilita Guardada en barranquilita ¡Faxi konstruye el víctima! ¡Faxi ostras!" ¡Faxi ostras! ¡Gracias!